Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo Quiero bailar un slow with you tonight Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo Quiero bailar un slow with you tonight Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella Quiero bailar un slow with you tonight Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas Quiero bailar un slow with you tonight Por más que nos pille el estúpido de tu marido Quiero bailar un slow with you tonight Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido Quiero bailar un slow with you tonight Por más que no pueda comprarte un collar de diamante Quiero bailar un slow with you tonight Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante Quiero bailar un slow with you tonight Quiero bailar un slow with you Quiero bailar un slow with you tonight Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche Quiero bailar un slow with you tonight Quiero bailar un slow with you tonight Seamos a fin Salomón y la reina de Sabah Quiero bailar un slow with you tonight 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 Fine Quiero bailar un solный Quiero bailar un show ¡Gracias!